Hola a todos, ¿cómo están? Espero que es súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y primero que todo quería desearles un muy feliz año nuevo, espero lo hayan pasado genial y también tengan un muy bonito año. Quería decirles también y avisarles que este año estaré subiendo videos los sábados para que estén atentos y no se pierdan de ningún video. Este es el primer video del año y espero les guste muchísimo, son unos aros muy coloridos y además muy fáciles de hacer que ocupan muy poquito hilo, así que espero los hagan y me manden sus fotitos para las recopilaciones de todos los meses que seguiremos con él. Así que ya empezamos con el video. Comenzamos tomando una abra de 15 centímetros, ahí les estoy poniendo siempre las medidas arriba para que no se pierdan. La vamos a doblar a la mitad y la colocamos en la tabla con pinza de esta manera. Tomamos otra abra de 15 centímetros, la doblamos a la mitad también y esta vez la vamos a anudar sobre la misma hebra que recién habíamos colocado. Y esto lo hacemos con un nudo alondra simple de esta manera que les estoy mostrando. Y este nudo lo vamos a ocupar para anudar los cuatro hilos de este mismo tamaño que tenemos, que son de 15 centímetros. Cuando ya tengamos nuestros cuatro hilos de 15 centímetros juntos y anudados, vamos a sacarlo todo de esto de la tabla con pinza, vamos a tomar las dos puntas y la vamos a pasar por ese orificio que nos va a quedar al inicio. Y esto lo vamos a ir apretando, apretando, apretando hasta que nos quede un círculo al medio con estos cuatro hilos. Comenzamos con estas dos hebras juntas y vamos a tomar una hebra de 17 centímetros y vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha sobre la primera hebra del lado izquierdo. Y esto siempre lo vamos a ir haciendo sobre esta misma hebra, porque ya van a ver que van a ser varios nudos. Y antes de apretar este nudo, vamos a juntar sus puntas y vamos a tirar, cosa que las dos hebras nos queden del mismo tamaño. Esto es súper importante para que no nos falte ningún hilo. Después sobre la otra hebra del lado derecho, vamos a hacer simplemente un nudo cordón hacia la derecha con el hilo del lado derecho. Y ahora vamos a dar vuelta en nuestro tejido para que tengamos las dos hebras iniciales y vamos a repetir el mismo procedimiento. También vamos a tomar una hebra de 17 centímetros y sobre la hebra del lado izquierdo, hacemos un nudo cordón hacia la derecha con esta hebra que estamos agregando. Antes de apretar bien este nudo, vamos a juntar sus puntas para tirar y así las dos hebras nos van a quedar del mismo tamaño. Luego de esto y que esté bien apretado el nudo, vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha sobre la otra hebra del lado derecho. Y vamos a repetir lo mismo con las otras dos hebras en base del verde oscuro que yo había colocado al principio. También agregando una hebra de 17 centímetros y después haciendo el nudo cordón hacia la derecha que no se les olvide. Por último agregamos la última hebra de 17 centímetros con el mismo procedimiento. Siempre la hebra que estamos agregando la vamos a agregar sobre la hebra del lado izquierdo y después hacemos el otro nudo cordón en el lado derecho. Vamos a dar vuelta en nuestro tejido, cosa que las hebras que agregamos recién nos queden juntas y con ellas vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Pueden hacer también un nudo cordón hacia la izquierda, pero lo único que tienen que recortar es hacer todos estos nudos hacia la izquierda. Después vamos a dar vuelta en nuestro tejido, vamos a encontrar también dos hebras de las que agregamos recién y hacemos también el nudo cordón que hayamos elegido, en mi caso es hacia la derecha. Y así lo vamos a ir haciendo hasta completar todas las hebras que recién agregamos. Acomodamos el tejido y nos van a quedar estas cuatro hebras en un lado. Vamos a agregar una hebra de 19 centímetros ahora y vamos a hacer el mismo procedimiento. Un nudo cordón hacia la derecha sobre la hebra del medio de la izquierda, siempre sobre esta misma hebra que estamos agregando los nudos. Y antes de apretar el nudo vamos a juntar sus puntas para que las hebras queden del mismo tamaño. Esto no se les tiene que olvidar porque es súper importante, si no después les van a andar faltando hilo. Después por el lado derecho vamos a hacer nuevos cordones hacia la derecha con la hebra que nos queda a este lado y también completando con la otra hebra que habíamos agregado anteriormente, en mi caso la verde clara. Y ahora por el lado izquierdo nos queda esta hebra solita que habíamos agregado anteriormente y sobre ella vamos a hacer un nudo cordón, pero esta vez hacia la izquierda con la misma hebra que agregamos recién. Damos vuelta a nuestro tejido y nos vamos a encontrar con estas mismas cuatro hebras que teníamos anteriormente. Y así que vamos a agregar otra hebra de 19 centímetros con el mismo procedimiento. Un nudo cordón hacia la derecha sobre la hebra del medio de la izquierda, siempre juntando las puntas antes de apretar. Y después hacemos los nudos correspondientes, por el lado derecho hacemos dos nudos cordón hacia la derecha y por el lado izquierdo hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Si se dan cuenta se va formando como un cuadrado, así que simplemente nos queda agregar las dos hebras de 19 centímetros en los dos lados que nos faltan con exactamente el mismo procedimiento. Ahora para juntar estas dos hebras que recién agregamos, tomamos dos de ellas y hacemos un nudo cordón. En mi caso hacia la derecha, yo les dije que si elegían hacia la izquierda, todos estos nudos los tienen que hacer hacia la izquierda, pero en mi caso son todos nudos hacia la derecha, así que vamos a ir buscando estas dos hebras que recién agregamos y hacemos el nudo cordón hacia la derecha. Nuevamente acomodamos el tejido para quedar en un lado del cuadrado y ahora tomamos una hebra de 21 centímetros y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Un nudo cordón hacia la derecha sobre la hebra del medio de la izquierda y antes de apretar juntamos dos puntas para tirar ahí y que las dos hebras queden del mismo tamaño. Por el lado derecho nos va a tocar hacer nudos cordón hacia la derecha, en este caso son tres porque habíamos agregado ya una hebra anterior. Y por el lado izquierdo hacemos nudos cordón hacia la izquierda sobre las dos hebras que tenemos y esto es porque obviamente agregamos hebras en la vuelta anterior y siempre van a ir aumentando porque estamos agregando hilos siempre. Y creo que no es ninguna novedad que vamos a hacer exactamente lo mismo con las cuatro hebras de 21 centímetros que tenemos. Siempre lo único que les voy a decir y que tienen que acordar es que las puntas antes de que apreten este primer nudo tienen que juntarlas para que queden las dos hebras iguales, si no les va a faltar hilo y obviamente no queremos que pase eso. Música 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 Y ya que agregamos nuestras cuatro hebras de 21 centímetros nos queda hallar las dos que están juntitas y vamos a hacer nudos cordón, en mi caso hacia la derecha, son todos los nudos estos hacia la derecha y hacemos lo mismo con cada una de ellas. En total son cuatro nudos los que tenemos que hacer. Música Música Y ahora acomodamos nuestro tejido para tener un lado del cuadrado hacia nosotros y agregamos una hebra de 23 centímetros y agregamos una hebra de 23 centímetros sobre la hebra del medio del lado izquierdo sobre la cual veníamos agregando todas las hebras. Y recuerden juntar las puntas antes de apretar el nudo para que las dos hebras les queden de igual tamaño. Música Música Por el lado derecho les va a tocar hacer cuatro nudos en este caso y por el lado izquierdo son solamente tres porque siempre es uno menos. Así que ahí ustedes van haciendo exactamente el mismo procedimiento solamente que va aumentando la cantidad de nudos. Música 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 Y gumes de esperarse van a hacer exactamente el mismo procedimiento en cada uno de los lados del cuadrado que tenemos y que ya se está formando completamente. Música 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 Y ya que ya hemos agregado todas las hebras hacemos nudos cordón hacia la derecha con las hebras que recién agregamos por supuesto en mi caso las moradas y vamos a hacer cuatro nudos en total. Música Y ahora finalmente vamos a posicionar nuestro tejido cosa que nos quede un lado del cuadrado y vamos a agregar hebras de 25 centímetros que son las últimas que deberíamos agregar en mi caso yo lo hice con estas hebras pero podrían incluso agregar más y es exactamente el mismo procedimiento la hebra siempre se agrega en las hebras del medio en la del lado izquierdo y ahí lo aprietan súper bien obviamente juntan sus puntas antes que ya se lo he repetido un montón para que las hebras queden de igual tamaño y después por el lado derecho hacen nudos cordón hacia la derecha y por el lado izquierdo hacen nudos cordón hacia el lado izquierdo Música 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 Y van a dar vuelta su tejido para hacer exactamente lo mismo al otro lado del cuadrado y así sucesivamente hasta completar las cuatro hebras de 25 centímetros que deberían tener Música 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 Y finalmente van a tomar las hebras que recién agregamos de igual color y van a ser nudos cordón hacia la derecha en mi caso porque todos estos nudos fueron hacia la derecha y van a ser los cuatro correspondientes y van a ser los cuatro correspondientes y van a ser los cuatro correspondientes a las esquinas Música 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 Cuando hayan terminado algo así les debería quedar su tejido y yo lo que hice fue darlo vuelta para comenzar a hacer el borde pueden dejarlo del mismo lado pero a mi me pareció más bonito este y van a tomar una hebra del lado izquierdo en mi caso es uno de los últimos naranjo que tenía y van a comenzar a hacer nudos cordón hacia la izquierda con cada uno de los hilos que tenemos en ese lado del cuadrado esto es súper fácil y es súper repetitivo al igual que casi todo el tejido así que se lo voy a dejar bien en cámara rápida Música Música Y lo hacen con todas las hebras que tienen en este lado incluso la última en mi caso naranja que tenía y después van a dar vuelta al tejido y hacen exactamente lo mismo toman la hebra del lado izquierdo no la que ocupamos recién sino la segunda porque ya habíamos ocupado la anterior y sobre ella comienzan a ser los nudos cordón que ya habíamos hecho anteriormente Música 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 Y ahora simplemente queda cortar todos los sobrantes del tejido como le hicimos un borde no se debería desarmar y pasar en la encendedora llama bajita para sellar todo luego de eso lo que hice yo fue abrir un vástago lo pasé por una de las esquinas del cuadrado de esta forma obviamente lo cerré con un alicate puso unas mostacillas para que se viera más decorativo y bonito y después tomé un ganchito de aro lo abrí de esta forma y puse una argolla para que quedara un poco mejor cerré el ganchito volví a colocarlo en su posición después corté el vástago un poquito y coloqué la misma argolla para cerrar y completar el aro y algo así les deberían quedar sus aros una vez terminados espero les haya gustado muchísimo el video recuerden que pueden dar like, suscribirse y compartir el video porque me ayudaría muchísimo y cualquier sugerencia, duda, todo lo que sea en los comentarios pueden dejármelo o en mis redes sociales que siempre estoy ahí para ustedes así que nos vemos el próximo sábado chau chau